si yo soy tanque y les estoy presentando gta san andreas y tenemos el polvo este juego vamos voy a cambiarme de ropa primerito hace tiempo que no la veía no me acuerdo ahora sí que misión seguía es una de suite vamos a ver un carrito hay una bici vieja a ver va a matar seguro que tiene plata una pistola vamos a sacar la plata la plata no truco ahí voy vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira quien es aquí está jugando que piensas que te vuelve a la serie te dije que lo que broma tu palabra no significa nada aquí vamos a ver dame un parque tenemos que ir a la cinta hey CJ les de ellos te vayas a la serie los johnson brothers van a la vez tomate esta pinta y va a ir a la serie comienza con nuestra propia serie primero Later on, we spread, I'll take the whole hood back. You're already spreading out fat man, that's play. Let's see what you got, Pochop. Hey, wait up. Nah, thought you'd hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Bueno pues, empecemos. ¿Qué dice? Beccon Suite en coche, Irlywood. Esa es más, misión fácil. Hace tiempo que me he subido algo. Y quiero subir algo, no? Perdón por la ausencia y todas esas cosas. Me estaba ocupado y tenía ganas de jugar. Y peor aún, con la ley COPPA no estoy tan seguro de qué hacer también. No entendí nada. Pueden seguir jugando mejor hasta que me cierren el canal o lo que sea. La 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 la. Uh, no, 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 no me chico. Otra mejor. Al menos quiero subir alas. Ahí está, ahí está. La 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 la, pintaré la pared, aparé la pared, pintaré. Ahora vamos al coche de Suite. Carambas. No sé si se demora. Ahí está que lo hacía rápido. Ala, cómo se... Ay, ay, ay. CJ. Estás malogrando. Bastante. Al fin. Jejeje. Súbete. No voy a caer. Me conozco. Ahora la. Así de los bayas esto se pone bueno. Arráncale. Arráncale, arráncale, arráncale. Ay, 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 al fin llegué. Estos viajes se estresan. ¡Muéranse! ¡Muéranse! Se condujo todavía El copiloto conduce también Por el otro lado, que más rápido Pues sí, que es una buena coincidencia Que justo, o sea, hice un espandillero Haciendo negro, ¿no? Digo, es coincidencia, digo yo Coincidencia ¡Pulsa birrrr! Para rocear con spray al pandillero en la cara Estos pandilleros A ver, ¿entienden? Pegarme Síganme, 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 hijos Síganme, hijos A ver cómo la hacen, cómo la hacen No se puede A ver, quiero terminar rápido esta misión Quiero terminar rápido, mal Quiero terminar rápido esta misión Quiero terminarla Wow, 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 wow Increíble Muy rápido Jejejeje Mucho mejor Vamos Y estoy en el techo Y se ve todo Muéranse, vayas Muéranse Spray Ya A volar A volar Jejejeje ¿Qué pasa risa eso? Creo que ahora sí nos vamos a casita Y nos vamos a casar a la luna Yeah, a quien podrá acabar esta misión Muéranse Se molestó Te agarró la cabeza Quiero usar el atajo pero bien arriesgado Te puedo matar también ¡Ay a pena la culpa , mi culpa que lo policía se mete en mi camino! Y... llegamos a la casita de S.W.E.T. Increíble, en celebración me traeré a una mujer, ni una menos, me lo paso por los huevos. Y ahora sí guardaré la partida. Espera, maestro. Bueno, tanqueros, esto ha sido todo por el momento. Espero volver a subir un video hablado muy pronto. Como sea, pronto voy a volver. Tanque, si yo se despide. Tanque, si yo se despide.